¡Oh, oh! 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 Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Adiós! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Ahora sí ¡Ven! ¡Ven! De clave, de pleno, de cerrado, de la que se va a ir trabajando y que todos de caras porque siempre no bajamos y no y no me echamos a fuego de caras de diálogo que han jugado ¡Suérnete a la zar anota! ¡Suscríbete al canal! ¡No te雷, no te雷 renacan! Es Apollo, es Apollo, es Apollo... Cras ethernet para entregar el premio, indiscutiblemente, Carnas mar Seanas, pencha calcium, Viva Estribeca Ke sprouts! ãos and blow away Muchísimas felicidades, bildadas, señores, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!